Pero dale un chance a Black Clover porque se pone bueno después del 70 Vamos, 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 vamos a trabajar, vamos a tu pueblo, vamos, vamos, vamos Sigue disfrutando de Mugis TV Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Mugis TV Y vamos a reaccionar a Oshinoko capítulos 6 y 7 Nos quedamos en el capítulo anterior Donde estaban haciendo ejercicio Con la cara de pollito ¿Cómo que no? Yo no estoy invitando a Mickey Mouse Yo estoy invitando al tipo del video Saca bici, saca bici Sácalo bici Sácalo, lo otro dice Hey, estaba haciendo el feto de las tres fechadas del otro De las tres meses Si no se ve, no me lo haga Sácalo, hace una puertada Bueno gente, se quedó ahí donde el tipo le dice que la mejor forma de hacerse conocer Es haciendo colaboraciones con otras personas que ya tengan un público Que en el caso de él, él hace ejercicio y yo lo vi bastante bien Porque hay personas que hacen ejercicio simplemente y ya Él lo hace de una manera diferente Ajá Que llama la atención con su cara de pollito Y su voz chillón Y su voz chillón Y su voz chillón Y su voz chillón Se llama sonido Sonido No, no, no Se llama personaje Sonido es cuando hacen cosas a lo loco Está bien Pero aclarando que nos siguen personas que no son de aquí Yo apoyo eso porque son personas que incluso te sacan una sonrisa Medio tanto estrés El tipo creativo Pero lo que se dice es que hay gente que por sonido Hacen cualquier disparate Aunque se salgan de la temática que tenían al principio No, 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 no Oye, la gente quiere tener ojos Algunos quieren tener ojos verdes y otros azules ¿Y cómo que se llama él? Acua Lodo Y cuidado que cambien El tiene un universo ahí en verdad Bueno gente, vamos a empezar de una vez con esto Vamos Y que perdón Ana lo ha dicho Ana, dispío por lo menos Dispío Ana Pío Mami Ana en su mente Yo te lo vas a clave y ya en YouTube no Yo he escuchado a pie No, no, no Algunos canales Es parte como de la jerga Es como cultura A nosotros no No, no, hay alguna más palabra Sí, sí No se lleven de eso Claro que Que en YouTube puede que Es que YouTube ¿Tienes favoritos? Luego, no Luego pueden pasar un año Y si YouTube revisa tu video Y ve que tiene varias malas palabras Y le da las ganas Decirte que restricción de edad Lo pones Aunque si tú ves un par de YouTubers por ahí Que no los restringen No te lleven de eso Que puede que sí lo hagan Por ejemplo nosotros En En Chumazo no Valkyrie De la primera temporada El capítulo 11 Duró un año Cogiendo Pele View Y después de un año Me salto de que Ah, restricción de edad Después de un año Y también YouTube YouTube por lo menos te exige Porque a mí me lo dice Te exige Que en los primeros 10 segundos No haya nada Tú sabes Morboso Ni mala palabra Empezando el video Mamá ¡Pum! 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 Ay sí, recordemos el reality Y que quieren chulear Acua también Una escena con un movedor Esa fue la que se acercó a Acua, ¿verdad? Sí Que le dijo Que si es contigo que yo quedo No tendría problema Tú ya sabes Que están grabando Todo con eso También nos mandamos Un drama ¿Sabes? Ella no espera nada Ella no lo está actuando Drama Oh, vaya ¿Verdad? Ah, allá Ah, está pasando Eso se me grave y frown y 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 ¿Qué es eso? aunque eso los reality son como medio medio actuado si se muestran ellos como son tiene bobo no gusta es la que se ve como que más tímida o vaina cuando hay una vez más peligrosa practicando fuera de cámara se esfuerza donde hay una bella que quieres recolectar toda la información posible tú sabes, usamos la experiencia enfócame más se roba el show ahora como es que me dio risa como lo dijo siganos en tiktok y anima lo dijo, no cobraba tanto tiene pila de haters imagina que se haga la villana sí, y ahora va a brillar pila ya no se va a robar el show seguro se va a sentir mal quizá le gusta ser mala qué rico sabe seré mala woman se la vuelta como competí bueno, se puso Seinen cambio de look se puso durio qué afán yo que no lo iba a dejar deme pa acá jate la mala que lo que con las uñas y la cara la villana la villana no pasó nada tranquila claro ahora esta va a coge más aguja por buena maquillaje se arregla claro la besa jajaja 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 la estrella negra jaja pero el agente debe el hate así basura y de todo bien van a despedir mia amiga deseandole la muerte eso es lo normal ¿Qué tal? Bueno, pero un punto. ¡Pálmate! Se va a poner... Pero de barbón. Mala esta tifa. La están llevando a... A la orilla. Uy. Los envidiosos. Wow. Por eso es que la gente se desacate. Empieza mucha cabeza. A seguir. Eso es bueno. Ya no ven esos reales. Ahora ustedes están hablando de que ella se pone mal y ahorita se suicida. Sí. Yo también lo pensé. Sí, para nada. No tienen nada que ver las cosas que dicen, las conclusiones que sacan con su forma de ser. Uno puede andar señalando a la gente ni juzgando sin conocer. Sí, yo también. Inventando todo. Ella realmente es una buena persona. Y se esfuerza. Y se esfuerza. A pesar de que hace las cosas bien. Exacto. No se detienen ni siquiera a acercarse a ella. Oye. Lo que ven por fuera. Ni a preguntar siquiera. Ni a preguntar siquiera. Nadie le ha preguntado nada. Conclusiones vacías. ¿Por qué hiciste eso? Nada. Diabolo. Tengo otro reality, loco. ¿Cómo otro reality? Ella dijo que había interpretado otro papel. ¿Sabes? Como de su pasado. Sí, pero no tiene una cabeza actual. Oye, eso. Nadie dijo nada positivo. Solo muere. Solo muere. Eso. Lo tienen ya hace rato. Eso iba. No hay nada. Nada triste. Tengo un punto. Uh-huh. Me he cansado. Me he cansado. Me he cansado. Depresión. No hay nada. ¡Bien! ¡Mujer! 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 ¡Mujer qué, chancho! Vamos, Aqua. Dime que sí. ¡Cosa! ¡Sí! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ella no sabía nada pero yo dije que gracias a Dios la doña no le hacía preguntas porque no lo veía esa es la mujer que está buena es que es la única mujer que están mostrando las otras son niñas carne cruda otra la parrilla casi pasa se está volviendo loca si eres tú que ni con Maggie que maldito tremenda galleta una reacción natural un abrazo ahora claro esa la vuelta está bien mire mamá 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 Ahora va a escondida, bobo. ¡Claro, motrala real! Ya, luego se regó la noticia de que se iba a suicidar. De verdad, para una mujer no es mucho. 100 se toman en 10 minutos en el baño. Puesta en escena, cool. Pero esa diva. Ah, tú ves. Con razón. Tú ves, pusieron lo que les conviene. Para que tú veas como que son la van. Tú ves, ahí. Claro, a ella le conviene la polémica. Pero, ¿qué te dije? Ya, ya. editando editando la escena se la dio el director al parecer lo convenció porque es menor la muchacha y que tiene una PC potente renderizó de una vez el video pero hijo lo que me pasa a mi publicar el diablo en un minuto 2000 views 8000 views mira cuánto me gusta ay se va a sentir bien porque se mostró la otra parte claro no le dieron chance se le da un boom a la serie porque da un un giro a la drama el diablazo oh my god a hit tweak ay ojo heroso pobrecito oye que ustedes son demasiado rapero para invertir su posición volvió no le dieron no le dieron no le dieron y no le dieron Lo que te digo El malvado Recuerda que la admirabas a pesar de que era su mamá No iba a anotar, sacó la ala para anotar Vealo ahí No iba a anotar Esa tipa se va a fundir No, que va a durar tres meses cuando viene a ver practicando Y lo va a sorprender Mira Con lo dedicada que ya hay Mira, mira, mira Buscando todo Van a revivir Porque la gente puede que la identifique de una vez Ay, mi madre Se va a volver loca Pero tengo fe, tengo fe Lo cuento, todos los detalles Pero no salga preña Miratara Volvemos las andadas La voz No puede ser, no puede ser Está loco ¿Me escucha? Habla igualito ¡Mira! ¡El diablo! ¡Abusador! Loco, yo vengo pensando eso ¡Iguaita! Yo vengo pensando eso Desde el otro capítulo ¡Reencarno! Que a mí me encanta ¡Te han vuelto hace 10 años! A mí me encanta la representación Que ellos le dan a los ojos Cuando están tratando diversos temas Se ve cuando él se pone modo seinen Que se pone oscurito Igual le pasó a Sí, eso yo lo había mencionado Pero lo que pasa es Que eso solamente se mostraba Con Con él, Aqua y el hermano Las estrellas A Kana se le mostró que se le puso negro Pero no así tan igualito No, no, no hablo de las estrellas en sí Yo no hablo de las estrellas Yo sé que tú hablas que a Kana Se le pusieron los ojos negros completamente Exactamente Cuando estaba hablando de algo muy fuerte Exacto Pero que aquí se fue más allá Porque Kana Siguió teniendo su mismo ojo Sí, sí ¿Tú me entiendes? Sí, pero para eso Para ese lado también iba De lo que le dijo Aqua anteriormente Es como el de simbólico Exacto, simbólico totalmente Pero que lo que pasa es Escúchame Es algo también hereditario Porque por algo Aqua salió un solo Y la hermana de otro Un solo lado Porque si fuera 100% simbólico Él lo tuviera los dos ¿Tú me entiendes? Pero yo entiendo que en ella Lo pusieron simbólicamente Porque está imitando a Ai perfectamente Como para que nosotros veamos Que ella la está imitando Pues se le montó Ai Ajá, se le montó Ai Me gusta porque O sea, como que Lo malo que a ella le pasó De eso que le pasó Surgió algo bueno O sea, todo pasa por algo Mira ahora como ella va a destacar Porque ella sacó su potencial Ahora ella va a brillar O sea, como que es su momento De brillar ahora Sí Y qué duro Porque fue un giro totalmente Mira una ola de odio Hacia ella Como lo que la llevó a impulsar Sí, porque mira Un mundo de inflexión Por ejemplo Ese reality show Se puso bueno por ella Porque mira Tú sabes lo que es un giro de tramo Un desarrollo de personajes De esa magnitud Sí Una mujer Con Bueno, una niña Una chica que recibió Una ola de odio Hubo un show Con que se iba a suicidar Que Aqua la salvó Y que ahora Después de un tiempo Regresa al reality show Con este ki Ahora el MVP Con ese ki Con ese ki Porque sin Aqua No hubiera acontecido nada No, yo sé que Aqua Es como que el MVP Por atrás En la sombra Su nivel de observación Sí, es un genio Era un genio Estamos tratando a Como un chavaquito de 17 No, no, no Ya tiene ya Ya tiene 45 picazas de años Sí Pero no, pero aún así Él era un bien analítico Aún más No sé qué edad Era Como 30 era Ya esos años vividos Más lo que tiene ahora Eso es lo que estoy diciendo Que tiene 40 picantes Cabe 50 Tiene muchos Él aún así En su vida de autor No es que sea bruto No es tanto De que por los años Que tiene Claro Sino que su mentalidad Ya siempre fue La niña cuando estaba Ahí en el hospital A él se le veía Como él conversaba A él se le veía Que si era sabio Que analizaba bien las cosas Sí Que no es algo De ahora Y además También hay que sumarle De que Él nació Con esa mente Entonces todos estos años Fue recogiendo Más información Fue Fue En general De las personas Él evalúa Las conductas No Y también De que él Trataba a muchas personas Y seguro Por eso También se le sale bien Observar a las personas Esta persona Actúa de esta forma Porque yo estoy Harto ya Debe paciente Así Que actúan así Que actúan así Que dieran Aunque sea Un poco De ese contexto De que él pueda Usar su Su información De su vida pasada Tipo con Con la medicina Y eso Ahora actualmente No sé si un problema Con alguien Tú sabes Un momento Mítico del reality Por ejemplo Que vaya en Nique A un monte Y uno se Por desgracia Se parte un pie Y que él Con su conocimiento médico Pueda ayudar No me olvido Como que él Aplicando sus conocimientos Ajá Sus conocimientos De su otra vida O sea Estaría muy duro Y también Él lo puede disfrazar Con que Ah yo aprendí eso En cualquier lado En un taller En un curso Yo logre identificar Sin problema La situación De la chica Porque Eso se ve mucho O sea En las redes sociales Estás saturada De gente negativa Gente que te agrede Sin conocerte Y es muy importante El tema de la salud mental Eso es lo primero Que afecta En ti Te sientes como impotente Como esa frustración Como que Conchale Yo me estoy disculpando ¿Cómo les hago entender Que las cosas no son así? Sin tener culpa Y más La red social También Se fue toda La mierda Lo construye Entonces Mira Ella Ella se encerraba En su habitación Cogía el teléfono O sea No había como Una desconexión Siempre era Apegada Y es eso Ahora mismo Uno vive apegado A las redes sociales Porque conchale Tú estás viendo Tanto hate Suelta Pero no Uno sigue ahí Ahí es como que Como que Buscando esa esperanza De que alguien Por lo menos Te esquina Porque también A ella le cayeron encima Sin ningún tipo de sentido O sea Inventaron cosas de ella Que eran infómanas Que eran malas Que egoístas Hay una esperanza De encontrar algo bueno Dentro de tantas cosas Desagradables Lo que pasa es Mira Te voy a explicar Fuera del ámbito social Sí Lo que pasa es Que la gente En las redes Cada quien En su casa Con el celular O en la calle O donde sea que esté Está viendo la cosa Superficialmente Y eso va a ser siempre así Tú no viste Te lo demostraron A ella le cayó Una ola de odio Y desde que se mostró La otra parte De la grabación De una vez Ay Hey Que si yo qué Tú sabes A la gente En las redes sociales Es lo que tú le muestres A ellos no le va a importar Que hubo algo De que De que pones a analizar De que no Pero seguro hay algo detrás No hay que ver Hay que ver Si se grabó No y si tú te muestras mal Si tú te muestras mal Llorando Pidiendo ayuda Ay te quería llamar la atención Que no sé qué Siempre una jodienda Siempre una vaina Entonces Como dice Acqua En las redes sociales Si usted va a trabajar Como una imagen Lo más saludable es Que usted cree un personaje Que hable mentira Hable mentira Porque al final Al final la gente También uno trabaja en la mente De que es agrediendo al personaje Y no a su persona Exacto Yo no estoy diciendo yo Es que también hay que ser fuerte mentalmente Para entender No sé Exacto Por eso dijeron ahí Que hay países Que ponen como regla Yo te voy a decir la verdad Como persona Muchas veces No se sabe cómo dividir Porque hay gente que Sí, tiene un personaje Y le cae mucho Y dicen Ah sí Bien, bacano Y lo muestran como que Ah, es un personaje A mí no me importa Pero detrás de esa persona Pero detrás de esa persona Cuando yo la veo Ellos dan miles y miles de gritos Ahora Muriéndose Por eso que dicen No todo el mundo está apto Para la fama Exacto Muy poca gente Tiene como La fama no es para todo el mundo Dijo mi abuela Y esa fortaleza mental Como para decir Coño Yo lo voy a soltar en banda Porque no me interesa Al fin y al cabo ¿Entiendes? Sí, pero recuerda Que dieron un dato ahí Que hay países Donde tienen como regla Que pasen por Tienen que asesorarse Psicológicamente Se apagó la cámara Antes de hacer algo así No tomen eso en cuenta Es una cosa Pero hay países Que sí han tomado medidas Con eso Sí Por el mismo tema De que unos Sí pueden soportar eso Y otros no Mira lo que yo te dije La misma industria Que a ellos no les importa Tu salud mental Ni cómo tú te sientas Ni nada A ellos que les importa Tener auge Porque mire Ellos tenían la otra parte Del contenido No lo mostraron Por conveniencia Bueno gente Esto se puso durísimo De verdad Me encantaron Estos dos episodios ¿Qué pasó? Ah, el canal no ha dicho ni pillos Si es tu primera vez aquí Te invito a que te suscribas Para el like Comenta Comparte Síguenos en todas Nuestras redes En la descripción Y nos vemos en otra Bye Bye Bye